Lo hicieron terrible en TV Azteca y ahora quieren hundir la Casa de los Famosos México 2. Un día aprobaron suerte en TV Azteca y no les fue nada bien, ahora parece que Televisa los quiere rescatar, hundiéndolos a su reality más popular. Sabemos que la Casa de los Famosos México puede ser un gran trampolín para la carrera de algunos famosos, o simplemente ayudar a conocer un lado más íntimo de las estrellas. Falta un tramo de tiempo para que se estrene la segunda temporada de este reality de Televisa, pero tal vez parece que ya hay dos serios candidatos para ingresar. Conoce a qué participantes se unirán a pesar de haber sido un fracaso en TV Azteca. La portada AI es una cuenta de Twitter conocida por filtrar información acerca de la farándula y ahora trajo noticias acerca de la Casa de los Famosos México 2. Según este medio, Gabo Cuevas y Andrea Escalona se unirán al programa de Televisa en su segunda edición. Los consideró fuertes candidatos. Ante este anuncio, la gente no se tardó en expresar. Por un lado, dijeron que Gabo Cuevas no tiene nada que hacer en la Casa de los Famosos México 2, debido a que es un personaje odiado y polémico, además de que en Televisa no es muy grato que digamos. Por parte de Andrea Escalona no se dijo mucho, pero vale la pena recordar cuando no brilló en TV Azteca. Cuando se anunció la posibilidad de que Andrea Escalona y Gabo Cuevas fueran los nuevos integrantes de la Casa de los Famosos México 2, fue inevitable pensar en el posible fracaso y eliminación prematura debido a su pasado poco brillante con TV Azteca. La actual conductora de hoy tuvo una estadía larga en la cadena de La Jusco. Hizo telenovelas, condujo otros programas y eso estuvo en Realities. Tristemente no le fue muy bien. Por si no lo recuerdas, Andrea Escalona tuvo varias apariciones en Enamorándonos. Y eso se fue de cita con uno de los participantes. En el caso de Gabo Cuevas, las cosas no pintaron mejor. Él es reportero de Venga la Alegría, pero también participó en dos temporadas de Survival México. En 2021 se convirtió en el primer eliminado de la competencia. En la segunda, en 2022, duró más tiempo, pero no se ganó el cariño de la gente y terminó siendo expulsado. Por ahora es un misterio todo lo relacionado acerca de la Casa de los Famosos México 2. Sin embargo, hay rumores desde ahora y uno de ellos es la participación de estos dos famosos, a los cuales no le fue muy bien en TV Azteca. Pero bueno, seguramente a Gabo Cuevas ese tipo de Realities se le acomoden un poco mejor que Survivor México porque evidentemente no tenía habilidades ni actitudes físicas para permanecer ahí. Aquí ya se le puede pasar un poco más cómodo tirando su veneno. Y pues bueno, seguramente será una buena incorporación al programa. Pero bueno, en fin, recuerden que si quieren estar al pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.